El pasado 10 de septiembre en la Universidad Estatal Stephen Austin de la ciudad de Nacogdoches, en Texas, se presentó el libro ¿Qué tiene la música? Canciones, poemas y dibujos de Luis Enrique Mejía Godoy. Un libro que más bien es un libro arte hecho a mano con una edición limitada de 50 copias. Luis Enrique Mejía estuvo también en la ciudad de Austin brindando un concierto en el Festival Centroamericano de Música y este viernes se presentará en San José, Costa Rica, en el Teatro Eugene O'Neill, en el Centro Cultural Norteamericano, en un concierto que tiene un gran simbolismo para este artista que hace 40 años, cuando cayó la dictadura de Somoza, partió de Costa Rica hacia Nicaragua y ahora, bajo la dictadura, Ortega Murillo regresa a este país. Buenas noches Luis Enrique, gracias por estar en este programa. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo vivís este regreso a Costa Rica, el país donde iniciaste tu carrera como cantautor hace más de 50 años? ¿Te fuiste a Nicaragua cuando cayó Somoza y regresas ahora que nuestro país está bajo una nueva dictadura? Bueno, esto es como un déjà vu, ¿no? Y eso no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente que por algunas circunstancias vuelve a vivir una cosa similar a la mía y lo que pasó fue que efectivamente en septiembre de 1979 yo me despido de Costa Rica, agradezco a Costa Rica por toda lo que fue la solidaridad con mi pueblo y también con mi persona desde 1967 hasta 1979, 12 años intensos y eso fue un concierto que hicimos en el Teatro Nacional Rubén Darío que se llamó Volveré a mi Pueblo. Pues yo vuelvo a Costa Rica 40 años después exactamente y decido residir en Costa Rica que es lo más cerca de Nicaragua y yo considero esta mi segunda patria. Así que para mí es muy emotivo estar de nuevo aquí, muy doloroso también en estas circunstancias, pero me alegra mucho porque creo que puedo ser muy útil especialmente para la inmigración nicaragüense que reside en este país. Este concierto del viernes con Adrián Goyzueta, un músico argentino con el que has producido... Era un amigo ahí también. Muchas composiciones, tiene por lo tanto un simbolismo muy especial. Bueno, el simbolismo especial es que precisamente el disco Amando en Tiempo de Guerra que grabé en 1979, previo, o sea, casi como una premonición al triunfo de la revolución, donde está Volveré a mi Pueblo, eran 30 con él, la canción de Carlos de Arlencio, etcétera. Lo grabé con Adrián, lo dirigió Adrián y todos los arreglos fueron de Adrián y los músicos fueron del grupo experimental de esa época. 40 años después nos juntamos con Adrián para hacer un concierto que hemos titulado Together Juntos, una broma de Spanglish, y que es para compartir estas viejas y nuevas canciones, y novísimas canciones, tanto de Adrián como mío, y escribimos dos canciones especialmente para este concierto. ¿Has contemplado hacer un concierto de una convocatoria más amplia, masiva, para los nicaragüenses y costarricenses que aquí en Costa Rica se mantienen, digamos, en solidaridad con la Revolución de Abril? Pues sí, yo sigo saliendo mucho, Carlos Fernando, así como acabo de regresarte a Texas, estuve año y medio entre Canadá, Estados Unidos y Centroamérica, haciendo conciertos, viajando más de 35 conciertos en este año de exilio, y ahora que estoy en Costa Rica pienso hacer algunos conciertos, pero muy bien planeado, porque quizás el concierto del que me estás hablando lo haga en vocación de mis 75 años, a partir de febrero del próximo año, así que sí está contemplado esto, y por supuesto quiero ser útil de esta y otras formas a los emigrantes nicaragüenses que están pasando muchas dificultades acá. Hablemos de este libro, que es un libro, yo decía que casi hay que verlo con guantes, porque es un libro arte, cada página hecha a mano, es un libro que se llama ¿Qué tiene la música? que es el nombre de una de tus canciones, hecho a mano por un artista de la Universidad de Texas. Así es, Charles Jones es un gran maestro que ha dado talleres en América del Sur, en México y no sé si en Centroamérica también, y que ya se retiró de la universidad, pero tiene un taller en su propia casa donde con algunos alumnos y discípulos de él hace este tipo de proyectos, en este caso es un libro arte, es un libro de 50 unidades y cada unidad es única, es tan numerada por eso, pero es hecho totalmente a mano, no tiene absolutamente nada de imprenta, las letras, los dibujos, el diseño, la pasta y todo esto está hecho a mano en este taller con Charles Jones y un grupo de estudiantes de la Universidad de Nacoduches. Este libro también va a salir editado por la Escuela de Literatura de la Universidad de Nacoduches, en esta ciudad de Texas, posiblemente en noviembre de este año, y eso ya se va a distribuir en las bibliotecas. Perdón, me faltaba explicar que este libro, una gran parte de los 50 libros, se va a distribuir en las bibliotecas de las universidades de los Estados Unidos. Luis, es un libro de canciones, poemas y tus dibujos, ¿qué es primero en Luis Enrique Mejía, el poeta o el músico, la letra, la canción o la música? Yo primero fui músico, cuando me encontré con la poesía y gracias a la poesía empecé a hacer canciones, mi vida cambió un poquito desde el punto de vista creativo, hago primero la letra e inmediatamente la música, con la letra viene la música encadenada, yo no me puedo imaginar, a no ser que sea un poema nada más, pero si el poema, yo deseo que sea una canción, que es un formato de dos estrofas escribido, dos estrofas escribido, punto, eso es todo, ¿no? Tiene más limitaciones que un poema, que puede ser un poema de 5, 10 páginas, etc. Entonces, primero, primero, tengo la idea, escribo un texto original y ese texto ya tiene un ritmo y ya me imagino la música. Como yo soy, como yo toco guitarra, entonces, mi instrumento para componer es la guitarra, para otro es el piano u otro instrumento, ¿no? Y en ese camino me encuentro con la posibilidad de escribir poesía y cuento. En un próximo libro va a haber cuentos míos, relatos muy pequeñitos que hay, que fueron un libro editado por el Centro Nicaragüense de Escritores en Nicaragua. Y, por último, los dibujos. Tengo alrededor de 15 años de haber empezado a experimentar. A partir de un año que tuve que guardar reposo por una enfermedad que tenía, que me obligaba a no cantar, me obligaba a no salir, a no hacer viajes. ¿A no cantar debe ser algo como una tortura? No, fue una tortura, pero también fue una inversión. Porque el doctor me dijo, hay un agotamiento tuyo, hay una fatiga. Tener mucho cuidado porque ustedes no... Claro, cada vez que subes al escenario la adrenalina se te pone arriba y bueno, no nos sentís. Después del escenario vienen los problemas. Entonces sentís el dolor de garganta o sentís problemas con los pulmones u otro tipo de cosas, ¿no? Y el mismo estrés. Esto no es una vida fácil, pero la amo intensamente. Este es mi oficio hace 50 años. Aquí están los textos de tus primeras canciones. Algunas de mis primeras canciones. Y La Hacha del Sol. Sí, primero de enero. Otras como Volver a mi Pueblo, primero de enero. Y también... Canciones de Neal Sandino, como eran 30 con él y de llave el general. Pero también están incluidas las últimas canciones que escribí en este capítulo tan importante, tan doloroso, que estamos viviendo en Nicaragua a partir del 18 de abril y hasta agosto del año pasado yo reuní 11 canciones para un disco que se llama Canciones de Abril y que ya fue publicado y que está dedicado a esta lucha de los jóvenes. Hay canciones para las madres, hay canciones... Hay canciones como Madre Santa, Volcán de Luz, que la grabaste, la produjiste mientras estabas en una temporada en Estados Unidos. Así es. Y la primera canción que escribí de este ciclo fue Mi Patria me duele en abril y luego Madres Vandálicas Nicaragüenses, que la estrené frente a las madres en la misma marcha que se llamó La Madre de las Marchas el 30 de mayo del 2018. Así que este libro pues también logró, yo logré incluir esto porque este libro empezó a hacerse el año pasado y después de como en mayo o junio me dijeron que si yo quería poner otras otras canciones, dije claro que sí, este es el momento de poner estas canciones y de poner también algunos dibujos que corresponden a esta etapa de mi exilio, de mi autoexilio. Como decías, esto es una edición limitada, estará digamos en resguardo, en bibliotecas universitarias. ¿Has contemplado la posibilidad de hacer de este libro un proyecto digamos para un público más amplio? Sí, precisamente va a ser la editorial de la Universidad de Austin, pero también estoy buscando una editorial en Costa Rica para hacerlo en Centroamérica y América Latina. Pero tengo también la idea de hacerlo, de ponerlo en, ¿cómo se dice este? PDF. Bueno, una cosa, algo que tenga acceso a través del internet. ¿Una aplicación? Una aplicación que pueda la gente entrar. De todas maneras yo tengo mi página web que es lujenriquemejiagodoy.com y ahí están mis canciones, mis poemas, mis, y pueden bajar y pueden, así que invito a la gente también que se conecte y por supuesto estamos en todas las redes sociales. Te quitaron lo más preciado de tu vida, ese hermoso fruto de tu vientre, pero no podrán quitarte el orgullo de ser madre vandálica nicaragüense. Hasta ayer esta canción era promesa, que hoy te entrego solidario en estos versos, este canto de amor a tu entereza de leona, de madera y mujer, de carne y hueso. Son la vandálica madera nicaragüense, la tallacana, la más pencona, madre y mujer, las que parieron a los muchachos, que un diecinueve, que se rinda tu madre, respondieron como leonel. Son la vandálica madera nicaragüense. ¿Qué dice la canción madre vandálica nicaragüense? ¿Cómo compusiste esa canción? Bueno, vos sabés, hablábamos el otro día quizás de este tema, ¿no? La participación de la mujer y de las madres en esta lucha ha sido fundamental, y esto no es nada nuevo. Esto es una cosa, si no recordemos las campesinas del CUA, recordemos María Soledad y la Venancia, inclusive Mujer de carne y hueso y cualquier otra canción, que hablan precisamente de las distintas etapas de la lucha en Nicaragua que la madre siempre ha estado presente. Y en las fotografías podemos ver muchas fotos desgarradoras de madres con sus hijos. Y ahora, desde abril del año pasado, hay muchos videos y muchas cosas realmente muy fuertes, muy terribles. Para mí fue difícil, pero quería hacerlo, porque yo quería estrenar. Pusieron en Facebook, el mejor regalo que le podemos hacer a las madres es quizás una pañoleta azul y blanco, etcétera, etcétera. Yo dije, el mejor regalo que yo voy a hacer a una madre es una canción, a esas madres vandálicas, porque a sus hijos los llamaron vandálicos. Y ellas, con orgullo, dicen, yo soy una madre vandálica. Una madre vandálica, ¿qué puedo decir la madre de Leonel Rugama? Que fue el que gritó que se rinda tu madre y que estos muchachos retomaron esta consigna de Leonel, como de alguna manera yo también me siento muy honrado que tomaron parte de mi letra de Yo soy de un pueblo sencillo para decir, juntos somos un vulcán. Y ahí es donde vos tenés claro, Carlos Fernando, el papel que juega la canción, la poesía, el arte, la cultura en las luchas sociales. Tu sobrino, Luis Enrique Mejía López, se ha visto envuelto, digamos, en una controversia con gente del público por el hecho de que en sus conciertos ha reivindicado, igual que muchísimos ciudadanos en Nicaragua, la defensa de la bandera azul y blanco. Con el escudo invertido. Con el escudo invertido como forma de protesta. ¿Qué pensamos de esa controversia? Bueno, tengo un contacto directo todos los días con Luis Enrique, en este momento se encuentra en España, anoche tuvo un concierto con Sea Cuatro Tríos y precisamente él me mandó un texto que tenía que ver con una respuesta a una persona que le dijo que la bandera, de acuerdo a la constitución, no se podía manchar, no se podía abusar. Eso me recuerda mucho en la época de los hippies que agarraron la bandera de los Estados Unidos y se la pusieron también como un acto de rebeldía. Pues entonces, Luis Enrique ha tomado la decisión de solidarizarse con esta lucha y especialmente con los jóvenes en quien confía muchísimo el cambio que se tiene que dar en Nicaragua, igual que nosotros. Y en cada concierto él canta Nicaragua, Nicaragüita, su autobiografía, pone la bandera con el escudo invertido y cuando puede... Y una canción que se llama Mordaza. Y casi siempre canta esta canción Mordaza, independientemente que sea un concierto de salsa, un concierto de encuentro con otros artistas o lo que sea. Eso quiere decir mucho de Luis Enrique, porque todo esto lo hace con una gran sinceridad, honestidad. Él no es un político, ni siquiera se le conoce como un cantor de canción social a excepción de Date un Chance y así es la vida, por decir algo, ¿no? Que toca algunos aspectos de los problemas sociales, pero él es un nicaragüense, es un nicaragüense que lo quieren mucho, moros y cristianos, y ahí es donde sea ese problema que algunos desearían que no se meta absolutamente en nada, ¿no? Volvamos al inicio de esta plática sobre estos 40 años entre Costa Rica y Nicaragua. En aquel momento en la que junto a hermano Carlos, con Pancasán, con el indio Panderosa, con otros músicos, enarbolaban también ese canto de esperanza en la lucha contra la dictadura de Somoza, bueno, era un movimiento político-militar armado, hoy se reivindica una lucha pacífica. ¿Cómo vivís esos momentos? ¿Hay alguna diferencia entre Luis Enrique Mejía hace 40 años y hoy? Bueno, creo que... Soy mucho más maduro, mucho más controlado, igual de rebelde, igual de irreverente, porque así es el arte y la expresión artística. Y, claro, no sé, algunas canciones nacen casi como que si fueran hace 40 años, ¿no? En la urgencia. Son canciones urgentes, son canciones muy coyunturales y que uno como que a uno le da miedo o temor de que pase esa situación, bueno, yo creo que tiene que ver esto con el periodismo también y no retratar ese momento, no dejarlo plasmado, no... Por eso se llama canción testimonial, creo, también, ¿no? Porque es el testimonio vivo de lo que está sucediendo en tu país. Pero hay canciones que son más reflexivas. Hay varias canciones de ese tipo. Hay una que se llama Loco de Poder, que es una cosa que no es tan coyuntural, pero que toca todos esos aspectos de la corrupción, del nepotismo, de toda la locura, la demencia de un poder que cada vez está más loco, cada vez reprime más y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana con esta situación. Sin embargo, yo tengo mucha esperanza y yo estoy seguro también de que esto tiene que tener un fin y pronto, y vamos a regresar a Nicaragua y volveré a mi pueblo como volví hace 40 años y quiero agradecer a Costa Rica, a todos los costarricenses que han abierto las puertas especialmente a más de 80 mil nicaragüenses que están en condiciones muy difíciles, pero también al medio millón de nicaragüenses que están aquí hace muchísimo tiempo. Y yo considero que esta es mi segunda patria, así que nada, estoy en casa. Gracias Luis Enrique, esperamos que así como este viernes te presentarás en este concierto, pronto lo puedas hacer en tu patria. Ojalá que sí, y voy a volver a decirle a mis amigos artistas de todo el mundo que vamos a hacer un gran concierto por la nueva Nicaragua. Gracias Luis Enrique Bejía Godoy. Continuamos ahora con la caricatura animada y comentada del caricaturista de Confidencial Pedro Javier Molina.